Ya tengo esta play. Así que les propongo a ustedes, que nos están mirando del otro lado, en el celular, que hagan lo mismo. Y voy a convocar a los influencers. Influencers, acá abajo voy a dejar un challenge. A ver, ¿quién junta más colillas de cierre en la playa argentina? Sumate y bueno, quiero darle un aplauso a todos los chicos que nos gustan.